La Organización Mundial de la Salud asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida. Es muy frecuente que en la parte emocional nos tengamos a las diferentes actitudes de violencia en la familia. Lamentablemente es algo que va creciendo exponencialmente. ¿Qué es lo que pasa? Al ser la familia el primer agente socializador, lo que pasa es que aprendemos desde niños ciertas conductas de cómo resolver conflictos. Y la violencia es uno de los aspectos que más reiteradamente se da, como la forma en cómo se resuelven las problemáticas. Desde ahí, nosotros vemos que la violencia es, para nosotros, como nos enseñaron, una de las formas en que podemos resolver las problemáticas. En parejas, usualmente, lo que pasa es que vamos replicando modelos que nosotros hemos aprendido para resolver esos conflictos. Y entonces, tanto a nivel de pareja como a nivel social, vamos tratando de darle resolución a las diferentes problemáticas, ya sea de comunicación, de ponerse de acuerdo en alguna situación que no está de acorde a las actitudes emocionales y conductuales. Entonces, aquí vemos el chantaje, vemos también la parte de las discusiones y hasta los diferentes estadios de violencia física, como los golpes, que vamos teniendo en cuenta. Puede surgir en hombres y mujeres, eso no importa. Y lo más importante es que saber exactamente que estamos pasando por un ciclo de violencia nos va a permitir que este ciclo no se vaya repitiendo continuamente. Pérez dio a conocer que cuando la persona es víctima de violencia está inmerso en un mar de inseguridades. En primer lugar, la persona es insegura. En segundo lugar, la persona que sufre violencia la mantiene reiteradamente para no perder la amistad o la cercanía con la otra persona. Entonces, se ve envuelta en un chantaje de dependencia emocional. Y en tercer lugar, la persona que vive violencia también, precisamente para no perder esa seguridad y no sentirse solo completamente por el miedo a la soledad, se mantiene en ese círculo. Noticias 12, Darlene Tellez.